Ave María purísima, sin pecado concebida, queridos amigos de la tele. Hoy vamos a hablar un poquito de la vida de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso nos ha legado un mensaje que no pasa de moda y que siempre es de palpitante actualidad. En primer lugar, una profunda vida y sabia doctrina sobre la oración. En segundo lugar, una tierna y transformante devoción a la Sagrada Eucaristía y también una filial devoción a la Virgen María. Además, habría que añadir muchas otras facetas de su vida que son también un estupendo mensaje, como por ejemplo el voto que hace de no perder nunca el tiempo. Perteneció a una familia noble de Nápoles, Italia. A los 7 años ya lo ponen a estudiar las letras clásicas, luego se matricula en la universidad y a los 16 años ya está investido con la toga de doctor en ambos derechos, Utrusco y Uris, en derecho civil y en derecho canónico. Durante 8 años se entregó en su bufet de abogado a defender pleitos. Su padre le había preparado un ventajoso y lujoso matrimonio, pero Alfonso abrazó el camino del seguimiento de Cristo en el sacerdocio. Se preparó lo mejor posible y se ordenó sacerdote en el año 1726. Aquel mismo día hizo este propósito. La Iglesia me honra concediéndome este don. Yo procuraré honrar a la Iglesia trabajando incansablemente por ella, con mi pureza, con mi santidad. Y esa promesa fue cumplida. Se entregó a recorrer toda Italia predicando misiones populares y escribiendo preciosos tratados sobre todos los temas que sabía que interesaban al pueblo. La moral, catecismos, sermones, visitas al Santísimo, tratados sobre la Virgen María y el famoso libro precioso, Las Glorias de María, que será su obra inmortal juntamente con los tratados de teología moral. El año 1732 fundó la Congregación de los Redentoristas para que sigan su obra. A sus 66 años, el Papa Clemente XIII le obliga a aceptar ser obispo de Santa Águeda de los Godos y se convierte en un Padre y en un Pastor maravilloso. No pierde un instante por formar a los demás y por santificarse Él. El Padre Bueno, el Señor, Dios, lo llamará a los 91 años el 1 de agosto de 1787. Vamos a pedirle hoy a San Alfonso María que nos ayude a fomentar nuestras manifestaciones de cariño y de amor para con la Virgen, nuestra Madre. Nosotros celebramos el Día de la Madre siempre con un gran cariño, el Día de la Madre. Y sabemos que todos los días deberían ser el Día de la Madre, porque efectivamente uno a su Madre le debe la vida y tantas cosas más. Y a la Virgen María, que también es nuestra Madre, tenemos que llevarle nuestras manifestaciones de cariño. Así como el Día de la Madre uno hace un regalo, una visita, es un día especial y siempre quiere tener días especiales para con su Madre y demostrar el amor, porque el amor se tiene que demostrar con hechos, con palabras sí, pero también con hechos. Entonces hoy podemos preguntarnos, ¿y cómo le estoy demostrando yo a la Virgen María el amor que le tengo? Hacé algún propósito y pedíle hoy al Santo, a San Alfonso, que te ayude a concretarlo, a vivirlo, para así demostrar con obras y de verdad lo mucho que querés a la Virgen. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.